Llevo tanto tiempo sin verte Que de repente es como no conocerte Y volver a empezar No sé si lo que tengo enfrente Me va a gustar Debo alejarme Para poderte Ver de verdad Sé que he estado un poco distante Pero es que un instante Se me hace gigante al escucharte hablar Sé que no es lo más elegante Ya me da igual Debo alejarme Para poderme Ver de verdad Yo quiero poner de mi parte Pero aunque lo intente Termino delante del punto inicial No quiero que corra la sangre Ni la sal Pero debo alejarme Para poderme Ver de verdad Debo alejarme Para poderme Ver de verdad Ver de verdad Ver de verdad Debo alejarme Para poderme Ver de verdad 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 Ver de verdad